¡Es la hora de bañarse! ¡Ai, ai! ¡Espera, Dasha! ¡Hay una sorciente dentro de la piscina! ¡Cuidado! ¡Hola, chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Adiós! ¡Uf! ¡Qué calorante! ¡Es inaguantable! ¡Mi casa parece un desierto! ¡Uf! ¡Pero tengo la solución perfecta! A ver... ¿Dónde la he metido? ¡Esto fuera! ¡Esta no es! ¡Ni esto, ni esto, ni esto! ¡Ya está! ¡La encontré! ¡Adiós! 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 ¡Papi! ¿Se puede ir a la piscina sin protegerse del sol? ¡Vale! ¡Pues es la hora de bañarse! ¡Espera, Dasha! ¡Has cogido una toalla! ¡Pues no, papi! ¡Ahora sí que sí! ¡Es la hora de bañarse! ¡A la mamá! ¡Espera, Dasha! ¡No es que el agua está ardiendo! ¡Te podías quemar y convertirte en un frito caliente! ¡Jejeje! ¡Qué gracioso, papi! ¡Ya está! ¡Este es el intento definitivo! ¡Es la hora de bañarse! ¡Ai, Kawaii! ¡Espera, Dasha! ¡Hay una serpiente dentro de la piscina! ¡Cuidado! ¡Anda, si solo era una hoja! ¡Oh, qué buena está el agua, Dasha! ¡Venga, cálmate y bañate un poquito! ¡¿Quién me bañé?! ¡¿Quién me bañé?! ¡Báñate tú con tu serpiente imaginaria! ¡Pero, Dasha! ¡No te bañé! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ai! ¡No te bañé! ¡Ay! CC por Antarctica Films Argentina